Yo soy Katherine Ibargüen y soy deportista. Cuando era niña me gustaba jugar y tenía como un sueño de ser profesora. Cuando yo empecé a crecer, mi sueño era estudiar Derecho. Lo que hizo que cambiara mi sueño fueron las oportunidades que me brindó el deporte. El mayor reto fue alejarme de mi familia, tener que salir a vivir a una ciudad como era Medellín, cuando yo soy nativa de apartado, pero le saqué muchos resultados y yo aprovecho. Empecé a soñar con lo que hago actualmente cuando gané mi primera medalla de oro a nivel departamental. Ya después empecé a soñar con grandes cosas. Me di cuenta que el sueño se estaba logrando cuando me pusieron la primera medalla olímpica que fue en Londres, que cogí plata. A mí lo que más me motiva a seguir adelante siempre es mi familia, siempre son mis sueños y cada día me pongo retos más grandes. Es una gran satisfacción haber ganado los Juegos Olímpicos porque era mi más grande anhelo poder haber cambiado la medalla de plata que había ganado en las Olimpiadas anteriores. Mi gran sueño hoy es otra medalla olímpica. Se basa en eso debido a que es lo más grande que puede conseguir un deportista y ahora estoy entrenando fuertemente para poder llevar otra medalla de oro a mi colección. Cuando era más pequeña pues no soñaba con ganar una medalla mundial ni olímpico porque de verdad que no practicaba deporte. Después de ver a algunos deportistas fueron creciendo mis sueños con Marisabel Urrutia. Voy a una pista de atletismo y comienzo a trabajar fuertemente y ahí fue que la metí todo para poder ser un referente en Colombia. Lo que yo le digo a las niñas para que persigan sus sueños es en lo que yo baso mis resultados, es en la perseverancia, la disciplina y la responsabilidad con mi sueño. Con lo que quiero lograr le aplico todo para así poderlo hacer realidad. El momento para soñar es ahora.